La jornada laboral llegaba a su fin, aunque no su trabajo. El final del día era el momento esperado. Se reunían unos pocos, ella enseñando, nosotros aprendiendo, todos hablando. Esas reuniones daban sentido a su vida. Recuerdo los nervios felices del primer día de clase con Edurne. Los ánimos de mi prima fueron el último empujón. Vamos, ¿qué estás deseando? Sabía que la Euskara era el modo que yo tenía de recuperar mi hogar. Esas tardes de la infancia disfrutadas junto a mi equite. La ternura de su áspera mano acariciándome el rostro, mientras decía bellas palabras que yo no alcanzaba a entender. Gracias Edurne, tuve la oportunidad de darle significado. Ella, con su afable sonrisa, me hizo el regalo más bello que nadie me haya hecho nunca. Devolverme el calor de los brazos de Aitite. Itz berri bako itzeko, musu bat. El regalo de los brazos de Aitite. An, sotoan, Euskara ikasi nahi dutean sotxiemakumeek itzaroten diote. Otzaiada, eta santabeda kantuaren zailoak egiten dituzte. Laugarren agunean, abrizketan dagoen San Pedro esmitara abeste daigoko dira, clandestinitatean, baina paisaren bedein capenabigin. Ja ja ja, todavía me acuerdo de las carcajadas que se oían a través de las paredes del aula, donde Edurne enseñaba euskera. Eran risas contagiosas que invitaban a asomar la cabeza. Ahí estaba mi madre con sus amigas, cantando y divirtiéndose mientras aprendían. Es uno de los recuerdos más bonitos que guardo de mi infancia. Euskara gabeko emakumeke mentzua. Asmoseat zabiotzean. Euskararen zabalkuntzaren bultzada, tinko eta mugiezin zeure baitan. Debeku guztien gainetik pasatu zinen izi-lizilean. Umeak eta gasteak etorkizuna izanda, jolasean, barreska eta kilikilian. La gente de mar sabe cuándo y dónde echar la red. Contra viento y marea intenta llejar el caladero capeando el temporal. Quienes trabajan la tierra esperan al momento óptimo para sembrar buena semilla y acuerdan atentos a que el fruto madure. Sufren las inclemencias meteorológicas sin desmayo. Se juros de que llegará el día de recoger la cosecha. Edurne, una mujer valiente y jovial, supo ver ese momento idóneo. Consiguió dibujar el idioma heredado de sus ancestros. Su perseverancia y las personas que quisieron escuchar resultaron fundamentales para mantener vivo un gran lejado. Deja la escopeta en el armero y coge otra. Se sienta y con el mismo trapo saca lustre al nogal de la culata. Susurros escapan de sus labios. Egoac. Choría. Resuena el cuerno de la papelera a lo lejos. Fin del trabajo por hoy. Sin perder un segundo, Edurne devuelve la escopeta al armero, se quita el mandil y dice augura al marido. Lo tiene resuelto. Hoy en la escuela de la fábrica enseñará la canción de un pájaro que si quedara sin alas perdería su esencia. Seguro que les gusta. Ella, cada vez que la canta, se estremece. Edurne Garita Selaya acelera el paso camino al taller. Ya dejó a los niños en el colegio y la casa lista. Recorre a Rigorriega contenta. Empieza a sentirse como en el hogar en sus calles. Extraña, sin embargo, su idioma materno. En Zaldívar, el euskera suena como música en el ambiente, pero nadie parece conocer aquí su melodía. Así que escribe un librito con canciones y frases sencillas y comienza a enseñar su preciosa lengua. Edurne, no sabes cuánto me alegro de que la nueva Casa de la Cultura lleve tu nombre. Te lo mereces por el interés y tesón que has demostrado tener al enseñar el euskera en a Rigorriega. Tú tienes mucho más mérito por ser mujer, ya que en la década de los 70 no era fácil que una mujer pusiese la primera semilla y se dedicara a enseñar de forma altruista en el pueblo. Sé que buscabas cualquier rincón para enseñar y lo encontraste en la empresa papelera, primero con los niños, luego con adultos. Así comenzó tu enseñanza y duró años hasta que te sucedió tu hija Alasne Echevarría, la primera andereño que dio clases de euskera en las escuelas. Todavía no existían las icastolas. Edurne, algunas personas no te hemos conocido. Me ha impresionado tu tesón y fortaleza para que no se perdiera una lengua que otros querían ver desaparecer. Trabajo en casa no te faltaba, con familia numerosa y más que haceres. Ha sido la prueba de que si se lucha, se consiguen los objetivos. Es que ricasco. De pequeña, le gustaba pasear alrededor de los caseríos del pueblo. Sus habitantes hablaban aquella lengua prohibida. No entendía muy bien por qué. Un día, sentada debajo de la ventana de la escuela de la papelera, escuchó a Edurne Garita Zelaya. Después, sus alumnas aplaudieron emocionadas y agradecidas recitaron al unísono, Chorí a chorí. Así se titulaba aquel poema dedicado a la libertad. Gracias. 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 Gracias.